Al menos siete células de la policía estatal mantuvieron vigilancia toda la noche en la entrada principal del Centro de Readaptación Social de Puebla. Esto tras el operativo que realizaron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para dar cumplimiento a una orden de aprehensión contra 19 funcionarios, mandos altos y medios del penal con posible responsabilidad en el hallazgo de un recién nacido en un contenedor del Cerezo el pasado 10 de enero. Una vez que estas personas fueron aseguradas, se les puso a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con la mala praxis como funcionarios públicos y violaciones a los ordenamientos legales en el ámbito de inhumaciones y exhumaciones de cuerpos. Los policías tomaron posiciones afuera del Cerezo para mantener el orden y garantizar la tranquilidad de algún acto de inconformidad por la detención de custodios y personal directivo. Poco a poco fueron saliendo vehículos oficiales del penal, dejando en total calma el centro penitenciario y sus alrededores. Aún así los policías se quedaron afuera toda la noche y no se descarta que este operativo continúe hasta que los nuevos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública determinen las acciones a seguir.